Hola, hola, quiero compartir con ustedes los lanzamientos de Pelican, los primeros lanzamientos, supongo que en el año vendrán muchos más, en este 2020, así que pues lanzaron una línea de colores pastel que me parece espectacular y los vamos a probar aquí. Y la familia de resaltadores pastel se agrandó, así que pues aquí tengo los 10 marcadores en total y les voy a mostrar cómo pigmenta o pinta cada uno de ellos. Pues listo, empecemos. Bueno, tengo aquí dos tipos de papel, uno es hoja de cuaderno normal y el otro es hoja bond o papel bond, que es el papel blanco que le ponemos a la impresora. Vamos a abrir esta caja y así salen, así sale como la bandejita o el acordeón donde pusieron todos los 10, miren qué lindo, súper chévere, donde pusieron los 10 resaltadores. Yo anoche estuve probando algunos porque ya había comprado los primeros que salieron, los primeros 5 y entonces dije yo como voy a ver si de verdad son los mismos tonos y si son los mismos tonos de los que habían salido primero. Aquí les puedo mostrar algunos que tengo a la mano, que son exactamente iguales en pigmentación. Ok, hay que tener en cuenta que no son tóxicos, así que tus hijos los pueden usar, también son a base de agua, cosa que pienso que pueden ser acuarelables, tendría que probarlos. Y vamos a empezar a verlos de acuerdo a este orden que ellos marcan aquí de los colores, listo, para que conozcan cada uno de los nombres. Entonces, aquí voy a tener como los dos papeles, cuaderno, que tiene cuadrícula y la hoja blanca. Y vamos a empezar por el tono gris que se llama Estil. El que sigue es Lavanda. Sigue un tono precioso que se llama Baby Pink. ¡Ay, que súper lindo! El siguiente se llama Peach. ¡Mmm, hermoso! Me encanta. El siguiente color se llama Coral. Seguimos con Banana. Seguimos con Banana. Luego sigue Apple. El siguiente es Mint. Aqua. El siguiente es Aqua. Y por último tenemos el tono Ice. Los tonos que estaban inicialmente, los que ellos sacaron inicialmente, fueron este, este, este y este. Esos fueron los primeros tonos que sacó Pelican dentro de la gama de los pasteles. Y ahora los otros pues vienen a complementar la línea de colores pastel. Y ya de cerca. Y ya de cerca, mírenlos, están súper lindos. Y ya de cerca, mírenlos, están súper lindos. Pienso que en la hoja sin cuadrícula se ve muchísimo mejor. Se pueden apreciar mucho mejor, pero los tonos son bellísimos. No sé si a ustedes les gustan los marcadores y los resaltadores tanto como a mí, pero yo enamorada total de estos nuevos pastel de Pelican. Ahora vamos a ver los lápices de colores o los colores, como le llamamos aquí en Colombia. Esta es una caja de 12 piezas, son colores redondos, no tienen ningún diseño especial el palito. Y pues tampoco son tóxicos, dice que tiene una mina de 3.3 milímetros, que es una punta afilada y de cuerpo redondo. Dice que son lápices de color pastel con una mina suave y resistente para un coloreado sin esfuerzo, de gran cobertura, colores brillantes para niños, jóvenes, artistas. Vamos a abrir esta caja. Miren esas puntas, qué lindos. Estoy haciendo súper suavecito y sí colorea bastante. Vamos a hacerle un poquito de fuerza. ¡Wow! Sí, se ve muy lindo. Vamos a tomar el siguiente rosa. Sí. Y le hago fuerza. Pintan bastante bien. Colorea bastante bien. Y no siento que la mina se parta. Saben que a veces los colores como que se le van partiendo a uno mientras colorea. Pero estos no. Están buenísimos. Este es como un color melocotón. Jejeje. 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 Este amarillo está muy tierno. El siguiente amarillo. Muy lindo. Ese sí lo veo súper súper pastel. Muy precioso. El primer verde. Este es como verde manzana. Este es como un agua marina, menta. Qué lindo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. El número lido. Even comics. hasta enérgeniezos. 浅izos, de los dos. Un saludo. Miren los tonos. Haciendo fuerza y solo pasando la mina Súper, súper suavecito Están muy lindos Me encantaron Ya no son de Pelican, ahora son míos El precio sugerido al público es de 15 mil pesos Así fue como ellos lo publicaron en Instagram Yo los compré en la Panamericana Y me costaron 12 mil pesos Porque estaban en descuentos por la temporada escolar Pero están súper económicos y lindos Pero preciosos Bueno, pues estos son los últimos lanzamientos de Pelican O los primeros del año 2020 Espero que saquen muchas cosas más lindas Y pues espero que también a ustedes les haya gustado este video Si fue así por favor regalenme un like Déjenme saber qué piensan de este tipo de videos Este tipo de reseñas así chiquiticas y rápidas Sobre marcadores o colores Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video Espero que consigan pronto sus marcadores Y sus colores pastel de Pelican Cuídense mucho Que Dios les bendiga Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!